¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, bien, porque, a ver, con toda mi pena, Pelusa, me mola mucho, y me mola mucho el Pokémon que es Pelusa, pero tiene unos ataques de mierda, ¿sabéis? Y si tiene mejores ataques el South Back, a lo mejor me planteo llevar al South Back. A ver. ¿Qué tiene? Manto, espejo, por supuesto, antiaéreo y doble rayo, y mal de ojo. Tampoco tiene unos ataques que digas tú, son la hostia. Y este tiene polución, camelo, golpe, karate y cosquillas. Es que, a ver, quiero llevar... ¿Os habéis dado cuenta de que los dos Pokémon son de tipo planta? No sé... Clorofila, soy de la ciudad cuando hay sol. Y tiene ataque 45 y ataque especial 30. Es que es una mierda porque todos los Pokémon que tengo, casi, son de ataque físico. Este es de ataque especial, pero claro, es que no tiene nada de ataque especial. No tiene ningún ataque especial, vaya. Así que eso, decidme un poco... Para la semana que viene, decidme... Qué... Qué ataques... O sea, qué ataques. Qué Pokémon creéis que... O queréis que lleven el equipo, vaya. ¡Muy buenas! Este mostrador es de menta de MTs. Por favor, y gracias. Cara, susto, confusión, ataque, arena y meditación. ¡Wow! Son maravillosos. Confusión, lo mismo sí que te lo compro, pero es que el resto es una mierda, tronco. Es que no deberías vender esa mierda. No deberías vender esa mierda. A ver, voy a comprar... No tendrás tú... No tendrás tú algo chulo aquí. Superball. O sea, es que son solo Superball. A ver, te voy a comprar alguna porque me quedan menos de las que yo querría. Tengo seis. Voy a comprarte cuatro más, por ejemplo. Y... Y nada. A ver, me voy a poner esto así porque... Lo tengo ahí demasiado abierto el pelo y no me apetece. Bien. A ver, nombre. Atrás, atrás, atrás. Bien, atrás. Perfecto. Pues eso, yo veo bien el equipo. Lo que pasa es que... Sí que es cierto que... Pelusa no me acaba de convencer del todo. Pero por los ataques, básicamente. Por el Pokémon me gusta bastante. Pero es eso. A ver, vamos a mirar. ¿Qué hay en las casicas? ¿Esto qué es? ¿Casa examinadora? Sí. Prueba la fuerza del entrenador. No. A ver, ¿qué tenemos que hacer en Ciudad Mayorica a todo esto? ¿Algo por aquí interesante? No. Vale. ¿Eh? Hola. ¿Tú qué me dices? El Tidio Mayorica y sitios a mogollón. Para entrenar a fondo a tus Pokémon. Pues muy bien. Amigo. Es verdad que estaban en el sitio este del musical. Y de... Y de todo el rollaco este, ¿no? No sé si me toca ahora. Creo que no. Pero la siguiente entrenadora, o sea, la siguiente líder de gimnasio es la señorita de tipo eléctrico. Con su... Con su... ¿Cómo se llama esto? Con su pasarela de modelos de esas. A ver, ¿cómo llevo los Pokés? Bueno, ¿cómo llevo los Pokés? No. Los llevo bien porque acabas de curar, amiga mía. Hola. Era por aquí el gimnasio, ¿verdad? Pa-pa-ra-pam. ¿Es esto? No es esto, ¿verdad? ¿O sí? La montaña rusa deslumbrante. Antigua ubicación del gimnasio mayólica. Antigua. Vale, aquí está la noria. ¿Y dónde está el gimnasio? Aquí, ¿no? Ay, Dios mío. ¡Oh! Lo siento. Es que estoy... No sé si estoy constipada o estoy... Con la alergia. Pero es horrible. Se me ponen súper rojísimos. Hola. Hola, amigo. ¿Has venido aquí para desafiar al líder de gimnasio? Tengo una buena noticia y otra mala. La mala es que ahora mismo no está aquí. La buena es que sé dónde se encuentra. Si no me equivoco, debería estar en el edificio de la entrada del parque de atracciones. Que alberga una montaña rusa en su interior. Vale, pues vamos a ir para allá. Madre mía, lo siento. De verdad. Es que estoy con unos mocazos... Increíbles. 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 A ver. ¡Uy! Que había algo. Una mierda, pero había algo. Madre mía. A ver, ¿qué hay aquí? Entonces. Hola. Primero tendrás que mantener el vagón de la montaña rusa. A continuación, deberás llegar a las plataformas. Estas serán tus puntos de apoyo. Ahí tendrás que pisar los interruptores y cambiar de ruta. En ocasiones tendrás que derrotar al enterador que va en el vagón. Y así hasta el final. No, no me lo repitas. No me lo repitas, amigo. Vale. Vale. Pues. Este sitio me va con más lag. Básicamente por el tema de que... Ahí está todo moviéndose y todo el rollo. Así que eso. A ver. Pues vamos a luchar con la gente, ¿no? A ver. Hola. Tú. Camila es genial. Otra persona se contentaría con renovar el gimnasio. Pero ya ha construido uno nuevecito. No hay nadie como Camila. Gastando dinero por gastar. Sí, señor. Con lo guay que eres de gimnasio. Que ha pisado el interruptor. Vale. Ahora ya me cambia de... ¡No te vayas! ¡No te vayas, amigo! Hola. Hola. Vale. Digo que no aparece el vagón. A ver. Venga. A ver. Esta chica no quiere nada conmigo. ¿Has pisado el interruptor? Vale. Parece que es una tonta, ¿no? Pinsar el interruptor. Vale. Pero es que entonces no llega a mí. Ja, ja. A ver. Ven a mi vagoncito. Ay, por favor. Sube. Oh. Un niño bien. Lo siento. Es que estoy horrible. Ay, joder. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la sensación de montarte una montaña rusa? He mejorado mi velocidad de la montaña rusa. Ya verás. No vas a saber ni por dónde te vienen los golpes. Seguro que ahora me saca un Pokémon que es súper lento. Seguro, además. A ver. Pa, 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 ra, pa, pa. Director Mario. Y me saca un Chaimeco. Bueno, es especialmente lento. No es especialmente lento. Vale. Vamos bien, yo creo, con... Con Pelusa. Que tiene sentencia de tipo fantasma. Param, pam, pam, param. Venga, un abruzo. Hasta luego, amigo. Mil y pico puntos de experiencia. Pelusa. Nivel 24. A ver si aprende un ataque que esté guay. No aprende nada. Ja, ja, ja. Ha sido como una montaña rusa. ¿Por qué? ¿Por qué? Tu estilo de lucha ha sido sublime. Vale, venga. Ahora tengo que esperar otra vez a que venga... Vale. ¿Por qué ha venido rápido? Que si no ya te iba a echar la bronca. ¿Por qué tengo que hacer esto otra vez? Si no hay gimnasio aquí. ¡Oh, guau! ¡Wiii! A ver. Recuerdo muy fuerte cuando... Aquí casi nos matan a... ¿Qué fue? A Dragonite. Dragonite era nuestro... Que se llamaba Haku. ¡Oh! Una chica bien. El recorrido de esta montaña rusa está a punto de llegar a su final. Hola. No me encuentro ante los privilegiados que a los que Camila ha entrenado. Y no pienso ponerte las cosas fáciles. Pues vale, pues muy bien. Pues eso, alguien nos hizo algo aquí en plan a luz o algo así a Haku. Y fue como... ¿What? Botánico Mercedes. Y saca el tarie. ¡El tarie! Vale, voy a cambiar un momentín lo de la luz. De mi cámara porque está empezando a hacer solaco. Y se está yendo un poco todo a la mierda. ¿Qué se dice? A ver. Aceptar. Dale caña. Vale. No voy a dejar a Pelusa, por supuesto. Eh... Daenerys. Que tiene puño y hielo. Por ejemplo. A ver. El cherry, eh. Altaria, altaria, altaria. ¿Sabes que hay unos autobuses que se llaman como tú? ¿A que eso no lo sabías, Altaria? Eh. Puño y hielo. Pa' ti. ¡Dush! Madre mía, como ha volado. Altaria voló alto por ser una nube. Sí, señor. No puede ser. Me has arrebatado la victoria. A ver. Es que teniendo puño y hielo... Ha sido todo un honor haber podido luchar contra alguien con una fuerza tan arrebatadora como la tuya. Dios, déjame entrar. ¡Ja, ja, ja! Sí, señor. Toma Lupin. Vale. ¿Es esta? Esta no es, ¿no? ¿O sí? Yo diría que esta no es Camila, ¿no? Camila, Camila, Camila. Camila. Esta no es Camila. Estabas buscando la línea de gimnasio por un casual. Pues ya es mala suerte porque acaba de salir justo ahora rumbo al gimnasio. Por haber llegado hasta aquí te voy a dar un pequeño sequio. Toma. Antiparalizante. ¡Guau! Gracias. A la líder de gimnasio le cansa sentir en la escala la emoción de la montaña rusa y dejarse llevar. Pues muy bien. Pues muchas gracias, señorita. Madre mía. Vámonos. Rumbo... Rumbo al gimnasio. No sé a qué nivel está. Ahora lo miro. Porque seguramente pueda capturar algún Pokémon antes. Vale. Salimos de aquí. Perfecto. Seguro que puedo capturar algún Pokémon en la ruta de la izquierda antes de entrar en el gimnasio. O sea, había que hacer la tonta de la montaña rusa antes del gimnasio. Pues muy bien. Vale. La verdad es que esta ciudad me mola mucho como está hecha. Me parece un muy buen diseño de ciudad. Es muy bonita. En general. Y tiene muchas cosas. No digo que por ejemplo Ciudad Borsenana no me guste. Pero me mola más el rollo de... De ciudad mayólica. A ver. Vamos por aquí. Madre mía. Otra vez el sol. De verdad sol. A ver. ¿Cómo llevo los pokés? Porque siempre hay algún combate sorpresa por esta zona. Vale. Están bien. Es que siempre hay algún rollo aquí raro. Por esta zona. ¿Cómo lo sabía? ¡Oye, oye! ¡Una cosita! ¿Qué momento tan oportuno para verlos? Es que quería darte esto. ¿Vuelito? Me has dado vuelo. ¡Qué maravilla! ¡Tachán! ¡Es la de mi abuelo! Si utilizas este movimiento fuera de un combate. Podrás desplazarte a lugares que ya hayas visitado. Para plantearte delante delante del centro. Pokémon respectivo. Por cierto. ¿Sabes lo que son los claros ocultos? Sí lo sé. ¿Vas a te escapa una? En ese caso seguro que encontrarás. Lo encontrarás muy prontito. Supongo que solo me vale capturar un pokémon. Un claro de esos. ¡Espera! ¿Qué pasa? ¿Que hay uno por aquí? ¿O cómo? ¡Allí! He oído un sonidito que viene de allí. Vaya oído más fin. Lo tengo, ¿eh? Venga, ven conmigo. Vale. ¿Y qué? Es que hay un claro secreto de eso. Míralo. Por aquí. Aquí, ¿no? Me parece que es que había como un huevo o algo así. O un pokémon. Son como nidos o algo así de pokémon. La verdad es que es una mecánica que estaba guay. Pero no... No la recuerdo del todo. Estaba guay esa mecánica. Que yo recuerde. Pero no la volvieron a meter nunca. Yo diría que el sonido pronunciaría de esta parte. Que eran como sitios secretos, ¿no? Ahí, ¿no? Ah, aquí, aquí. Este hueco parece ser lo suficientemente grande para meterse por él. Mira, mira. Eh. Parece que hay un hueco entre la mesa vegetación. ¿Quieres adentrarte? Sí. Dios. ¿Qué es lo suficientemente grande para meterse por él? Sí. Voy a sacar a la net. Porque supuestamente cuentan, yo creo, como pokémon de evento. Pero, claro. Depende de si encontramos muchos o no. Porque lo chulo de los bloques es capturar pokémon también. Y capturar pokémon random. Y esto es la hostia. Así que eso. No sale ningún cartel. Pero ya me diréis qué hacemos con el tema de los claros ocultos. A ver. Te voy a cantar al oído. ¿Qué te parece? Voto agua. No debería hacer mucho. Pero es voto agua. Canto. Vale. Canto. Y está en el 21. Lo cual es... Está guay. Por favor. Luz. Te estoy quitando cada rato. Y no me apetece seguir quitándote. A ver. Voy a hacer así. Vale. Está desadormido. Bien. Voy a tirarle una bol. A ver qué tal. Y si no, pues le intento quitar vida con el tajumbrío. A ver. Vente conmigo, Raidon. Uno. Dos. Tres. Raidon atrapado. Ok. Pues vamos a ponerle un nombrecito. Esta vez desde arriba. Porque la última vez lo hicimos desde abajo. No, hombre. No te vayas para atrás. No te vayas para atrás. Que ya lo tenía yo preparado todo del episodio anterior. A ver. Vamos a coger... ¿Dónde estás? Episodio... Episodio... A ver. Voy a buscar el otro episodio de la semana. Aquí. Vale. Con nueve retuits. Que los tenéis aquí. Estos sois los que habéis dado retuit. Vale. A lo mejor podéis ver vuestra imagen. Desde arriba... Vamos a tirar el dado. Pa, 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 pam. A ver. A ver, el dado. Vamos a tirar el dado. A ver... Dadito aparece. Ahí está. Vamos a tirar el dado. Y desde arriba el número 4. Vale. Pues desde... Uy. Desde arriba el número 4 es... Uno, dos, tres, cuatro. Es patata. Luego está Galician Trainer. Pues este se va a llamar Méndez. Porque es el siguiente que no tengo puesto... Que no tengo puesto nombre. Bien, 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 bien. Méndez. Gran Méndez. ¿Os acordáis de Méndez? De Pokémon Ultra... De Pokémon Ultra Sol. Qué maravilloso. Pokémon. Méndez. Pues Méndez. Ahí está. Méndez. Perfecto. No sé qué ataques tendrá. De momento solo hemos visto Boto Agua. Pero es eso. Maravilloso. ¿Cómo suena eso ahí? Mola. Me gusta ese efecto. Vale. Pues estamos en la ruta... No sé cuál es. Pero voy a ir caminando despacito... Para que no me salga ningún poke. Vale. A ver. ¿Qué ruta es esta? Porque quiero mirar... Y me decís, ¿vale? ¿Qué ruta es? Ah, hoy... Digo que no me sale ruta, ¿o qué? Ruta 5, ¿vale? Pues vamos a intentar atrapar otro poke. A ver qué sale por aquí. Vale. Primer Pokémon de ruta, que es... Un Chain... Un Chinchou. Siempre me sale una mezcla mental entre Chaimeko y Chinchou. Y es como... Chaim, Chaim, Chaimchou, Chaim... No sé. Es raro. Vale. Pues... Vamos a intentar dormirlo. Y vamos a tirarle una... Una bolsita. Una bolsita. Movimiento espejo. También tiene este. Qué puto. Vale. Estoicismo. Interesante. A ver. Un Lanthorn no me... No me desilusiona. O sea, me parece guay. Un Lanthorn. Me parece guay. Tener un Lanthorn. Sinceramente. Pulso cura. Eso cura al equipo, ¿verdad? De... De algo así. O me cura a mí. Muchas gracias. Ja, ja, ja. O me cura a mí. Qué maravilloso. Vale. Bien. Vale. Le voy a tirar una maya bol que tengo. Aquí. Tengo cinco. Le voy a tirar una porque es de este tipo agua. Deberías ir conmigo. Y además los tipos me molan también. Porque es agua eléctrico. Puede ser un buen Pokémon. Uno. Dos. Tres. Capturado. Pues muy bien. Vamos a mirar. Ahora desde abajo voy a tirar otra vez el dado. Ahí está. ¿Dónde estás, dadito? Aquí estás. Vamos a poner otra vez el dado. Siempre se tiene que cargar otra vez. A ver. El dadito. Y desde abajo el número. Cinco. Desde abajo el número cinco. Es. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Volvemos a estar en el mismo sitio. Así que. Te toca llamarte Meza. De Diego Meza. Que espero que le esté gustando la serie. Porque también da bastantes retweets. Vale. Pues te toca llamarte Meza. Vale. Vamos a llamarte Meza. 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 Perfecto. Oye. Pues me molan bastante estos dos Pokers. Sinceramente. Es que. No sé cómo tomarlo del tema de los Pokémon estos de ocultos. Los Pokémon. De eso. Porque. Lo mismo no encuentro más. Sitios de esos en toda la serie. Porque no me acuerdo dónde están. Sinceramente. Igual que no me acuerdo del juego. No me acuerdo de. De los sitios ocultos estos. Y. Es eso. Digamos que. Contaría como ruta. Entre comillas. Un sitio de estos ocultos. ¿Sabéis? Así que. Es eso. Yo. Por mí. Me quedaba con el Poké. ¿Vale? Y. Y es eso. Que no creo que importe. Sin morir. Sin morir. Por muchos Pokémon que tenga. Morir. Si tienen que morir. Van a morir. Así que. Eso. No creo que. Influya demasiado. Que haya atrapado. Dos Pokémon nuevos. ¿Sabéis? Porque de momento. Es eso. A ver. Voy a quitar esto de aquí. Que tenía ahí el este. Voy a curar. Voy a curar. Y quiero ver a Meza. Y quiero ver a. A Méndez. Los dos por M. Fíjate. Oye. Pues muy maravilloso eso. Pi. 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 Perfecto. Porque me parece que los sitios estos ocultos. Es cuando dos. Dos tiles. Dos tiles de. De esos se unen. Normalmente están como así. Dos árboles. En plan. Así. Pero cuando están así. Es cuando hay un sitio de esos ocultos. ¿No? Y hay que ir bastante fijándose a todo el rollo. Y yo no me suelo fijar en esas cosas precisamente. A ver. Para mi juego sí obviamente. Porque tengo que detectar los fallos. Pero claro. Aquí. A ver. Tiene mundo gélido. Mama. Desquite y furia. Brr. Me mola. Me mola el asunto. A ver. Vamos a darle a datos. ¿Qué tal vas Méndez? A ver. Potencia los movimientos que dañan al usuario. Tío. No. No me. No. No me interesa nada. Eso. Tiene ataque 65. Defensa 66. Y luego tiene ataque especial y defensa especial por los suelos. Y velocidad por los suelos también. Pero es que es eso. Mundo gélido mola. Y desquite también mola. Pero claro. El ataque especial pues no mola tanto. Y esto pues es un poco una mierda. Podría mejorarse. Vale. Vamos a mirar también a Meza. Tiene estoicismo. Tiene rayo. Mama que tiene rayo. Mama que tiene rayo. Y tiene absorber electricidad. Que también es muy bueno. Mama que tiene rayo. A ver. Tiene 24 de ataque y tal. Y tiene ataque especial 35 y 33. ¿A qué nivel evoluciona Chinchou? A todo esto. Vamos a hacer un momentín. De lo que queda de episodio. Sé que se está petandísimo el juego. Vale. Pero es porque he abierto internet. O sea. El Google Chrome. Primero. Vamos a hacer un momentito de... De reflexionar. Vale. Chinchou. ¿A qué nivel evoluciona Chinchou a Lanturn? Anda. Qué dibujo más chulo. No pensaba que tenía ese dibujo. Nivel 27. Uh. Puede ser muy interesante. O está a nivel 23. O sea. En nada evoluciona. Y eso es muy bueno. Eso me mola mucho. Vale. Pues Chinchou yo creo que va a ser... Quien reemplace a Pelusa. Como no aprenda cosas chulas. Vale. Chinchou me mola. Me mola bastante. Y ahora quiero mirar... Camila. A qué nivel está... En el gimnasio. Camila. Pa pa pa. Aquí. Nivel 28. Tirando a 30. ¡Bah! Mamá. Vale. Tiene 3 Pokémon. 28, 28 y 30. Bien. Bien, 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 bien. Miraré qué cosas puedo hacer para en el siguiente episodio no hacer a Camila. Intentar subir de nivel a los Pokés. Vale. Pero es eso. Me gustaría llevar a Meza por lo menos en el equipo. Seguiré leveando fuera de cámara a Pelusa. Por si aprende algún ataque chulo. Vale. Pero yo creo que voy a reemplazar a Meza por... Por Pelusa ahora mismo. Lo siento por... Lo siento por Edu. Que es el que tiene el mote de Pelusa. Pero... Pero es eso. Es que si tuviera otros ataques distintos, pues todavía. Pero es que claro. A ver, datos no. Datos no. A ver. Porque ahora mismo el ataque y tal es como una mierda. ¿Vale? El ataque que tiene. Pero en cuanto suba de nivel y evolucione. Yo creo que va a ir mucho mejor todo el asunto. Y no le queda nada. Y dentro de lo que cabe lo vamos a poder tener para el gimnasio. Así que teniendo rayo me mola un montón. ¿Sabéis? Y luego otra cosa que quería ver es quién puede aprender vuelo. Si lo puede aprender alguien de aquí. A ver. Quitamos tal. Bien. A ver. ¿Quién puede aprender vuelo de aquí? Porque es un ataque de la hostia. Vuelo. Lo sabemos todos. A ver. Pa, pa, pa. Confusión. Vuelo. Usar. ¿Quién puede aprender vuelo de aquí? Sergius. Y Meza. Los únicos que tienen ataque especial pueden aprender vuelo. Maravilloso. Pues no se lo voy a dar a ninguno de los dos. Y confusión lo puede aprender Meza, por ejemplo. Porque estaría dentro de lo que cabe bien. No apto. Pues nada, entonces. Porque no tal. Y me va a votar. Canto arcaico también podría estar interesante para Meza. Porque puede llegar a dormir, pero tampoco lo puede aprender. Me va a votar. Corte nada. Nieve polvo. Te la daña nada. Danza pétalo. Podría estar interesante también. Pero claro, ya lo tiene Sergius. Pero es que es un ataque muy guay. Y no puede aprenderlo tampoco. Tío, Meza. No puedes aprender nada. Triple batada. Frustración. Y sentencia. Podríamos darle sentencia de tipo tal. Si lo puede aprender. No apto, tío. No puedes aprender nada, Meza. Bueno. Crucemos los dedos de que tenga buenos ataques. Así que nada. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado un montón este episodio. Si os haya gustado, os agradecería que dejaseis un like. Porque os agradece un montón y ayuda muchísimo. También podéis dejar un comentario porque me encanta leeros y contestaros. Y podéis darle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo. Así que nada más. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.